Profe, una liguilla más, una semifinal más incluso, hablando bien por las básicas de Santos. Así es, como siempre, el club protagonista en fuerzas básicas y bueno, estamos en esta semifinal que es donde queríamos estar en estos escenarios y ahora a jugarla para lograr ese pase a la final. Es importante que llevas tres torneos dirigidos y esta es la segunda semifinal, eso habla bien de tu trabajo. Así es, gracias a Dios nos ha ido bien, es también parte de todo mi cuerpo técnico, trabajamos bastante para ser protagonistas torneo tras torneo en fuerzas básicas y creo que se nos han dado las cosas y bueno, hoy aprovechar esta oportunidad y poderla cerrar con el campeonato que es lo que deseamos. ¿Cómo esperas la serie? Complicada, Monterrey ha sido un rival muy difícil durante el torreo, quedó abajito de nosotros en la tabla general, en tercer lugar, un rival que tiene buenos jugadores, pero nosotros también tenemos confianza en la capacidad de nuestros jugadores y vamos a jugarla como si fueran dos finales. Dicen que el que pega primero pega dos veces, pero ¿qué sería un buen resultado para el partido de ida? Nosotros vamos a ir a buscar como cada partido ganar, pero creo que va a ser muy importante también como se dé el partido, sacar un resultado donde la llave siga abierta en el partido de vuelta. Entonces creo que eso va a ser importante, si no podemos ganar, traernos la serie todavía con vida aquí a nuestra casa. Oye, profe, ¿y por ahí vas a contar ya con algunos elementos del primer equipo como Gámez, como Adrián Lozano, etc.? ¿Esto también será un aporte importante? Claro, es un plus que nos aporta la experiencia que tuvieron en este torneo, ya jugar Lozano varios partidos en primera, trae minutos ahí, nos va a dar ese plus, esa experiencia junto con Gámez, con Díaz que debutó en el último partido, al final nos tiene que hacer más fuertes para poder salir avante y estar en la final. Aspiras, por supuesto, un campeonato más, profe, entiendo que todavía falta una muy dura serie sin el final, pero ¿por qué no? ¿No esta cantera ya ha dado resultados varias veces? No, así es, el objetivo de llegar a la liguilla y estar en el semifinal no es más que pensar en el campeonato, ese es nuestro objetivo final, tenemos que pasar por un duro rival que es Monterrey, pero sí soñamos y deseamos con todas nuestras fuerzas ser campeones, entonces vamos a defender ese sueño y ese deseo. Oye, ¿cuál es el secreto, profe? Porque vemos la 17 acaba de salir eliminada, pero también está en liguillas peleando constantemente, no se diga la 20, ¿cuál es el secreto, profe, en esta cantera? Creo que, bueno, no sé si secreto, pero lo que se viene haciendo ya de hace años aquí en Fuerzas Básicas, en Santos, desde sub-13, creo que vienen con un proceso importante la mayoría de los jugadores, la metodología de trabajo que tiene el club, que al final se cristaliza después en la 17, en la 20, siendo protagonistas en la 15, pero creo que más que nada es el proceso, el respetar procesos en los jugadores, sus tiempos, que a veces unos van más rápido, otros más lentos, pero al final ya aquí en estas categorías llegan mejor preparados. ¿Alguna revancha, profe, por lo que pasó en el torneo pasado? Buena pregunta, creo que sí, creo que lo hablamos con el grupo, es una revancha que nos hemos esperado seis meses para tocar en la misma estancia y bueno, nos lo vamos a tomar también como tal y esperamos esta vez salir triunfadores de esta serie. Suelen ser buenos partidos, profe, ¿no? Sí, partidos muy duros, muy duros, entonces, como tal, es una estancia en semifinal y siendo Monterrey, que también hay una rivalidad ahí en Fuerzas Básicas también, entonces, la vamos a tomar como tal. ¿La llave, la espera, cómo la espera? ¿Cómo fue el partido de temporada regular, con muchos goles, 5-4, si no mal recuerdo? No creo, sí, tanto de un marcador tan grande en los dos escenarios, pero de que va a ser muy cerrado el partido, sí, por la calidad que hay en ambos equipos y bueno, esperemos definirla aquí en casa. Importante el tema, ya lo comentaba usted, de su cuerpo técnico, pero específicamente a Rafa Figueroa, ¿qué le está aportando? No, tener a Rafa Figueroa ahí en el cuerpo técnico ha sido también una gran ventaja, su gran experiencia, una mentalidad ganadora, ha sido un privilegio tenerlo, que también me ha enriquecido de muchas maneras y nos ha fortalecido bastante para este torneo y sobre todo un gran ser humano, es un gran ser humano, es destacarlo, que es lo primero ante todo. Gracias, profesor. Sí, gracias.